El encuentro del mejor, del que más ha, del que mejor cocina. Dante Enrique. ¿Quién es Dante? La cocina del show. Vamos a ver si Dante hace algo que esté bueno para su cumpleaños. Hola Dante. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien vos. Buen día, feliz cumpleaños doctor, que la pases lindo. Y yo tengo la respuesta. Están preguntando hace rato a qué hora el doctor va a soplar la vela. Acá va a soplar la primer vela del día. Porque le vamos a hacer una torta que le va a gustar. Bien. Le vamos a hacer una torta para que el doctor pueda disfrutar de su cumple. Vamos a preparar una torta Lai como a él le gusta. Usando harina integral, usando mermelada Lai, frutos secos, un poco de semillas. También tengo stevia, huevos, queso crema Lai. Wow, todo pura salud. Aceite de maíz y el dulce de leche que a usted le gusta. Ahí llegó la caja de champán que trae Ernesto Bauer. Exactamente. Así que todos los ingredientes aptos para el doctor Zabat. Y aparte en casa seguro que la gente también se va a canchar. Porque hay mucha gente que se está cuidando y de repente tiene que hacer una torta. Pero hay opciones para comer tortas y no tantas calorías. Perdón, hablando en serio ahora, y hoy chicos que son diabéticos que también. Además, cuidado, es muy importante tener una alternativa. Por supuesto. Porque parece muy viola. Muy bien, todos anotando esta receta entonces hoy de Dante. Y será muy cara preparar esta torta, Dante. Sí, debe ser cari. Esta torta aproximadamente tiene un costo de unos 95 pesos prepararla. No, 95 pesos. Sí, aproximadamente unos 95 pesos podemos preparar esta torta. Que seguramente pueden disfrutar todas las personas que primero quieran comer sano. Sí. Y segundo, tengan algún inconveniente como dice el doctor. Y también la gente que no es ni celíaco ni se está cuidando, pero quiere comer algo... Exactamente. Algo solo la puede hacer también. Exactamente. A mí me dicen desde el control que esta torta no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio, porque es muy bueno. No tiene precio. No tiene precio. Es un precio simbolico. Exactamente. Bueno, Dante, buenísimo. En un rato arrancamos, ¿te parece? Bueno, los espero por acá entonces. Dale, gracias. Muy bien, muy bien, gracias. Te le mando un beso a las chicas de Yemeco Prendas, que no me dijo nada hoy de la pollera. No, pues yo no lo quiero... Miren, vamos a ver cómo anda Dante. Vamos a empezar la torta, ¿de qué año? Vamos a empezar la torta, ¿de qué año? Ya Dante está con el batidor, hizo brazo, Dante. Dante, justo con el batidor. ¿En qué estás? Mirá, estáis justo batiendo acá los huevos, ¿sí? Para que podamos hacer esta receta. Hace rato, ¿eh? Hace rato que te escucho que estás batiendo los huevos. Sí, sí. Hace rato que te vemos que tú. Sí, yo tengo hombro de boxeador. Muy bien. Está bien. Como te decía, yo estoy batiendo los huevos acá en el bowl. Tienen que tratar de que quede así, en este punto, se llama punto letra, que es como que se puede escribir. Y con batidor eléctrico también se puede. Sí, más vale, que lo pueden hacer con batidor eléctrico, por supuesto. Yo lo hago porque estoy entrenado, podríamos decir. Y sí, porque los chefes están entrenadísimos. Pero en casa con batidor eléctrico lo hacen y de esa manera les queda perfecto. Bueno. Yo sí, yo entrené mucho en esto. Bueno, acá está entonces. En el bowl tenemos harina integral y polvo de hornear. Sí. El polvo de hornear para que ayude un poco a que se levante, más allá de que estamos batiendo los huevos, porque la harina integral es un poquito más pesada. ¿Cómo cuesta que levante la harina integral? Sí, exactamente. Exactamente, por eso tenemos que ayudarnos un poquito. Entonces le agregamos una buena cucharada de polvo de hornear. Ahora le vamos a poner stevia. Ahí está, una cucharada bien colmada de stevia para que tome sabor dulce y volvemos a integrar. Mezclamos bien todos los ingredientes secos. Ahí está. Ya tenemos entonces integrados los secos. Ahora le toca la parte húmeda. Vamos a poner primero leche. ¿Leche tibia o fría? No, natural. Lo ideal es que esté fría. Bien, fría. Porque en este caso el polvo de hornear reacciona ya con los elementos calientes que podamos echar. Entonces si agregamos la leche caliente acá va a empezar a alargar los gases acá. Y deseamos que eso suceda dentro del horno. Eso sería lo ideal. Comenzamos a batir como para que se vaya formando acá una masa bien líquida. Vamos a agregar también la esencia de vainilla. Y una vez que tenemos la masa ya que está líquida, si falta líquido tengo más leche acá para agregar. Me la dejé adrede. Fíjate que todavía le falta bastante. Así que vamos a agregar toda la leche que tengo y vamos a agregar también este poquito de aceite que me quedó acá. Ahí está. Ahora volvemos a mezclar y ya comenzamos a tener una masa un poco más liviana. A ver, se puede ver, pero todavía está pesada. Eso se debe a que vamos a agregar ahora... Falta los huevos. Exactamente. Falta agregar en este caso los huevos. Los huevos. Así que los huevos que ya están batidos. Los huevos. Vamos a sacar el batidor de acá. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar entonces a agregarlos de a poquito. Dante, pero ¿qué efecto produce que vos batas los huevos hasta ese punto letra? Que va a quedar mucho más esponjosa la preparación. Bien. ¿Ves? Agregamos primero un poco para que se siga poniendo más liviana esta preparación antes de agregar el resto de los huevos. ¿Ves? Vamos integrando un poco. Todavía está pesado. Cuesta integrar. Justamente por eso ponemos primero un poco y no todo. Porque si ponemos todo ahora, lo que va a suceder exactamente, toda la espuma que logramos hacer se va a ir bajando. Entonces vamos agregando de a poquito como para que se vaya poniendo más liviano y que a su vez se vaya ya poniendo también un poco más esponjoso. ¿Eh? Te lo agregamos otra vez. Yo le voy a hacer un poco y después, bueno, este es el procedimiento. Dante, y por ejemplo, si a alguno no le gusta la esencia vainilla, ¿le podemos poner o rasadura de limón o de naranja o otra cosa? Pero, por supuesto, le pueden poner, si quieren, también, por ejemplo, una cucharadita de café. Ah, mira qué buena idea. Le pueden poner también chocolate en polvo, cacao amargo. Ahí me habló el amigo Germán Rolón Soto de Ciro. Dice que si le hace falta algo para que quede firme, que le manda, ¿eh? Ah, bueno, perfecto. Sí, que mande, que mande. Vaca siempre, siempre viene bien. El amigo de Goya. Claro, es gollano, exactamente. Ahí está. Entonces, fíjate como ahora ya va tomando más una textura de justamente la crema que queremos. Hay que ir haciéndolo despacito, ¿eh? Agregamos un poco más. Vamos a agregar todo ya para agilizar un poco el proceso y que puedan ver cuál es el procedimiento completo, ¿eh? Ahí está. Agregamos entonces todo. Vamos a dejar por acá el bowl y comenzamos a integrar. Una vez que termino de integrar, fíjate que ya ahora estoy tratando de integrar desde afuera hacia el centro, ¿ves? Ajá. De esta manera, no revolviendo. Para que de esa manera tratemos de que las burbujas que logramos hacer con el huevo se mantengan, ¿eh? Y una vez que lo tengo bien integrado, lo voy a llevar a esta bandeja y en el que ya tiene un poco de spray vegetal en el fondo, por eso está como salpicado, es decir, aceite en spray. ¿Y no es bajita esta bandeja antes? No, va a quedar ahí perfecto, ¿eh? No crece demasiado. No le discuta, no le discuta. Pregunto, es una alumna que pregunta. Entonces, una vez que agreguemos la preparación acá, lo llevamos a horno a 180 grados, que es al mínimo. Dale. ¿Sí? Y lo dejamos ahí hasta que se cocine. Una vez que pinchemos con un cuchillo y el cuchillo salga limpio, quiere decir que ya está. Bien. Lo retiramos del horno, lo dejamos enfriar tapado por un repasador y después ya tenemos nuestra base para hacer esta torta, entonces, sin azúcar que estamos haciendo el día de hoy. ¡Qué rico! Y en el próximo paso la armamos. Dale, me encanta Dante, gracias. ¿Cómo no? Muy rico, es un carajo, ¿eh? No le discuta el profeta. María Nazan y con el señor... ¡Ah! Vamos a ver si ya está lista la torta. Yo pensé que iba a decir con la señorita Dante, ya me estaba por ofender, doctor. No, 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 no. Pues cocíne lo Dante, que cocina con lo que hay. Muy bien, nada, bien. Nos pasaría que quita la que quedó la torta de Dante. Bueno, esta te cuento, esta es una que yo hice anteriormente para que esté fría y que de esa manera podamos armar rápido la torta. Y esta es la que habíamos hecho juntos. Ya está lista. Fíjate que ya está lista. Ya la saqué del horno, pero todavía está caliente, ¿eh? La pinché ahí, el cuchillo salió limpio y quiere decir que ya está lista. Claro, no levanta mucho. Exacto. No levanta mucho porque tiene el huevo batido y eso le da esponjosidad, pero tiene poco polvo de hornear para que no se rompa el bizcochuelo, ¿eh? Que quede ahí justo. Entonces, ahora, mirá, te voy a contar. Esta la hice en una placa cuadrada, como te podrás dar cuenta. Sí. La corté a la mitad, dejé una parte entera para que tenga como un bizcochuelo un poco más, este, grueso. Y fijate que acá se puede ver cómo está bien esponjoso, ¿eh? Qué lindo se queda. Y otro lo corté al medio como para poder ponerle más relleno. Mirá la cantidad de burbujitas que tiene. Está bien, bien esponjoso, la verdad que está rico, rico, ¿eh? Qué bueno. Y ahora vamos a empezar a rellenar. Sí. Vamos a poner primero el dulce de leche que le gusta al doctor, que es este dulce de leche light. Vamos a poner bastante, no vamos a mezquinar. No, no, vamos a ver. Para que de esa manera quede realmente muy rica la torta. Bien. Y te voy contando. Sí, acá estoy. Este, hace un tiempo se puso muy de moda que las tortas por fuera sean magníficas. Y por dentro se las dejó de rellenar como antes. Ah, mirá eso. Qué engañadores. Que tengan un buen relleno. Pasó a ser más importante la parte estética, igual que en la sociedad. Y claro. Que la parte interior, es decir, que el corazón. Tenés razón, Dante. Nosotros vamos a ir por las tortas que tienen buenos rellenos. Exactamente. Ya ahora, digamos, de alguna manera como contraposición a esto, y que a mí realmente me gusta mucho, se empiezan a hacer tortas que se las llama desnudas. Ah, se ve. Es decir, que no se les pone recubrimiento a los costados, entonces se puede ver lo que tiene adentro. Y de esa manera la parte estética de la torta no es tan importante como la parte interior. Me encantó. Eso está muy bueno. Muy buenísimo. Y estaría bueno que en toda la sociedad pase de nuevo esto. Bien, bien, Dante, bien. Volver a la parte interior. Mensaje, bien. Ahí está, le vamos a poner todavía un poquitito más. Y vamos a hacer una capa entonces con dulce de leche, vamos a hacer otra capa con mermelada, también lai, por supuesto. Ahí está, ¿eh? Vamos distribuyendo bien. Y acá ya le podemos poner un poco de las semillas que yo tengo preparadas para esta ocasión. Además te digo que cuando vos la ves así de costado y ves que chorrea un poquito el dulce de leche. Sí, qué bárbaro. Es más tentador. Queda genial. Esto es, mira, una mezcla de almendras, pistachos y semillas de chía. Ingredientes que le gustan al doctor. Entonces colocamos acá... Le gustan los pistachos, loco, eso va, le encanta. Los pistachos me vuelven loco. Le ponemos entonces acá como una primer capa. A Martín también le gusta mucho. Sí, a Tincho también le gusta. Las almendras le encantan, así que se la dedico a él también a esta, ¿eh? Ah, ahí está. Y acá la ponemos entonces una de las tapas que había cortado, ¿eh? Bien. Presionamos bien. Ahí está, ¿eh? Ay, qué delicioso, va. Que vaya saliendo un poco del dulce de leche. Ahí está. Y ahora vamos a hacer, entonces, una capa con mermelada. Después, si ustedes quieren que esto quede bien perfectito los bordes, lo pueden cortar con el cuchillo y queda todo bien parejo, ¿eh? Cuidado. Mermelada de durazno, no sé si esta es la que le gustaba. Sí, me encanta. Bueno, entonces mermelada de durazno, por supuesto que la hay, agregamos en la segunda capa. Después de eso voy a poner la última tapa y arriba queso crema. Queso crema que tiene un poquito de stevia. Un poquito de stevia y lo vamos a terminar con más semillas y esa mezcla de frutos secos que hemos preparado, ¿eh? Qué rico. Una rica torta, esperemos que el doctor pueda soplar contento su vela con esta torta, que este, no va a tener culpas. Junto con Daniel voy a soplar. Junto con Daniel, bueno. Por supuesto. Usted sopla la vela con quien quiera, doctor. Sí, por supuesto. Yo le preparo la torta. Ahí está. Bueno, está bárbara, me encantó. Terminamos de poner esta capa, como te decía, pongo la última que es con queso crema para decorarlo un poquitito y que quede más o menos linda. Y, este, ponemos una capa más de frutos secos y tenemos esta torta que, la verdad, que está muy rica y se puede comer, como te decía, sin culpa. Te rechupé, te. Ahí está, ¿eh? Y ahora a cubrir con el queso crema, que ya lo tengo. Ah, me falta la stevia, ya tengo que buscar la stevia. Bueno, bueno, vos preparalo también. Te voy a agregar la stevia y le pongo sobre esta capa, entonces, queso crema con stevia y terminamos con más frutos secos y semillas. Qué rico. No, bueno, ojalá que hayan tomado nota y la puedan hacer. Qué fácil, gracias, Dante. Qué buen homenaje. Gracias, doctor. Vamos a repasar los ingredientes para que la puedan hacer en casa. Exactamente, y los ingredientes que necesitamos son para la masa, para el bizcochuelo, necesitamos 250 gramos de harina integral, 100 mililitros de leche, 100 de aceite de maíz, una cucharada de polvo de hornear, stevia en cantidad necesaria, una cucharada de esencia de vainilla y tres huevos. Y para el relleno, dulce de leche light, 300 gramos, mermelada light, 300 gramos, queso crema light también, 300 gramos, y semillas y frutos secos a gusto, ¿eh? Qué lindo, Dante. Buenísimo. Lo vamos a hacer en casa. ¿Qué hace, Doc? Ah, para cortar. Ah, para cortar. ¿Nos podemos cortar? Sí, ya la cortamos. ¿Con este? Corte, le doy permiso. No, pero yo sigo con este, ¿eh? Pero saque la vela, doctor. ¿Cómo? ¿Por qué si no llego hasta la vela todavía? Mirá. Mirá lo que es, mirá. Bien surdo, bien surdo. No, tremendo. Esto después se parte por la mitad. Mirá. ¡Mmm, qué bueno! Ah, un espectáculo. Mirá. ¿Está bien el ancho? Sí, perfecto. La giramos un poquito para que vea Martín el corte. Mirá un poquito. Eso. Empieza a chorrar, mirá. Ahí está. Guay. Está bien, está bien rellenita, ¿eh? No le imaginamos nada, ¿eh? Ahí está, mirá qué rico que está eso. Bueno, muy bien. Terminen de cortar ustedes y así lo repartimos allá, ¿eh? Yo me querría rellenar. Vamos a la mesa. Gracias, Dante. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana.